En esta oportunidad vamos a aprender a cómo crear un papel de cuatro líneas en su documento de Microsoft Word El ejemplo yo ya lo tengo funcionando y esto es exactamente lo que vamos a hacer Nosotros podemos escribir, por ejemplo acá voy a poner mi nombre, Miguel Vela, este es un mensaje de prueba Y así sucesivamente en cualquiera de estas cuatro líneas tú puedes escribir Ese es un tema que muchas veces me han preguntado en los comentarios de los vídeos respecto a Word Si tú tienes de repente alguna consulta o deseas también que nosotros realicemos algún vídeo para ayudarte Solamente basta con escribirnos y nosotros lo vamos a tener en cuenta Así que vamos a comenzar con esto, yo voy a abrir por acá una hoja en blanco O sea un Word en blanco, acá lo tengo, voy a eliminar este para que no nos estorbe Y ahora sí vamos a comenzar, pero antes por favor si este vídeo te es útil Si alguno de nuestros vídeos en algún momento te ha ayudado Por favor suscríbete a nuestro canal, solamente basta con dar un clic donde dice suscribirme Y luego activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es ir, dirigirnos a la pestaña vista Acá lo tenemos, pestaña vista y luego vamos a dar un clic donde dice líneas de cuadrícula Ahí está clarito, líneas de cuadrícula, para que aparezcan todos estos cuadraditos Miren, lo que vamos a hacer a continuación es súper fácil Vamos a ir a la pestaña insertar, vamos a ir a formas Y acá nosotros en el grupo de líneas vamos a elegir esta, la primera Este que dice línea Doy un clic acá y voy a arrastrar, miren, voy a arrastrar en todo el ancho De mi papel de Word, mi hoja en blanco, ahí lo tengo, aparentemente muy delgado Miren, vamos a dar dos veces clic, vamos a ir a contorno de forma Y en grosor le vamos a poner, miren, un punto, este que dice uno Damos un clic y luego de eso vamos a presionar la tecla control D Que lo tengo acá mi tecladito, miren, la tecla control y la tecla D De esta manera vamos a clonar, miren, control D Vamos a clonar, se podría decir nuestra línea, no, ahí lo tenemos Control D, miren, y lo que podemos hacer acá, lo más rápido, lo más fácil Es utilizar acá las flechitas, ok, para moverse dentro de las líneas Es súper fácil, miren, control D Y nos movemos de una manera muy rápida, no, ahora sí, las líneas que están afuera Le vamos a poner de otro color, miren, vamos a seleccionar la primera línea Acá arriba, a ver, a ver, un clic y nos vamos a formato de forma, contorno de forma Y en color le voy a poner rojo o cualquier otro color, bien, el que deseamos, no Las letras o las líneas, perdón, azules, le voy a poner un color más bajo Porque ahí van a ir las letras, vamos a seleccionarlo, miren, un color más bajo, bien Luego de eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a la pestaña insertar Luego vamos a ir a cuadro de texto, que lo tengo por acá, damos un clic Y vamos a seleccionar el primero que dice cuadro de texto simple Damos un clic acá, borramos todo el texto Y a este cuadrito también le voy a arrastrar al mismo tamaño, miren, al mismo tamaño Se podría decir de las tres, a ver, sí, de las tres filas que estamos utilizando Recuerden que cuando está activado las líneas de cuadrícula, acá, esta que vemos acá Líneas de cuadrícula, nos podemos desplazar de una manera más fácil Porque siempre, miren, siempre se va a acomodar en los cuadritos Siempre se va a acomodar en los cuadritos Le voy a subir y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir a formato de forma, relleno de forma, le vamos a poner sin relleno Y contorno de forma le vamos a poner sin contorno Si damos un clic, miren, si damos un clic esto ya empieza a escribir Pero, pero, pero vamos a borrarlo todo Y yo voy a ir a inicio y en tipo de fuente le voy a poner este Que vengo utilizando también en otros vídeos Que se llama, miren, lo tengo por acá Se escribe Parisienne, ok, con doble N Para que sepan cómo descargar esta fuente Si es que desean utilizar la misma fuente que yo estoy realizando para ese vídeo Pueden también dar un clic en la descripción del vídeo Ahí van a encontrar un link para que ustedes sepan cómo descargarlo E instalarlo en su computadora Yo tengo un vídeo para que puedan aprender eso Bien, miren, ahora sí, vamos a seleccionarlo Acá lo tengo y de esta manera, miren, puedo Miguel Vela, Vela, no, pero está muy pequeñito Le voy a seleccionar todo y acá voy a poner la letra 14 Miren, la letra 14, ahí lo tenemos Bien, voy a acercar un poquito más Miguel Vela, Vela y podría ponernos este A ver, este es un mensaje de prueba Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos, bien Lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente Yo voy a borrar todo el texto Y vamos a ir a la pestaña inicio Y acá donde dice seleccionar Miren, acá dice seleccionar Vamos a seleccionar Vamos a dar un clic donde dice panel de selección Damos un clic acá Y a la derecha te va a aparecer todos los objetos que estamos utilizando Miren, ahí lo tenemos, cuadro de texto Miren, si damos un clic nos va seleccionando uno por uno Bien, lo que vamos a hacer es dar clic primero en uno Y luego vamos a presionar la tecla control Pero esta teclita no la vamos a soltar hasta seleccionar todos los elementos Miren, una, a la derecha seleccionamos Una, dos, tres, cuatro y cinco Ahí lo tenemos, los cinco seleccionados Luego que están seleccionados los cinco elementos Vamos a venir acá Donde están nuestras cuatro líneas Clic derecho Y le damos en agrupar Y después también le damos en agrupar Nuevamente, ¿no? Ahora sí, ya lo tenemos Es un solo cuerpo Y lo que vamos a hacer ahora Vamos a cerrar esto Y vamos a clonarlo O copiar y pegar Con la tecla control más la tecla D Control D Miren, ya lo tenemos abajo Bajamos un hito más Control D Y así sucesivamente le vamos a hacer Dejando dos cuadritos Dejando dos cuadritos En todo nuestro documento Word Esto obviamente solamente lo van a hacer una vez Porque ya van a tener Se podría decir el archivo Word Para que lo puedan utilizar las veces que ustedes quieran Ya casi acabo Miren, lo tengo por acá A ver, creo que está bien Sí A ver, a ver, a ver Si me quedé en el último Doy un clic en el último Y lo traigo a bajito Miren Simplemente es dar control D Es como si estaríamos copiando y pegando Pero con un solo atajo de teclado ¿No? Que es la tecla control D Ahora sí, miren Me faltan creo que dos más Y ya acabamos Y lo tengo ahora sí listo Bien, una vez Una vez que hemos terminado Vamos a ir nuevamente a la pestaña vista Y vamos a quitar este check De líneas de cuadrícula Lo quitamos Y miren que es lo que pasa Ya tenemos Ya tenemos Nuestro papel O nuestro hoja A4 Con cuatro líneas Y podemos escribir Miren En donde ustedes deseen Donde ustedes quieran Por ejemplo acá Voy a poner Miguel Vela Bien Si te ha gustado este video Por favor suscríbete a nuestro canal No te olvides de comentarnos Si tienes alguna duda O si te surgió algún problema Bien Conmigo será hasta acá Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video